Vamos a prendernos en este lugar Perreando en la disco quiero verte sudar Oh, ven pa' acá Oh, ven pa' acá Oh, rompe el suelo que nos fuimos ya Rompe el suelo, chulita, ven dame un beso Mamita, suéltate el pelo Negrita, ven dame de eso Rompe el suelo, chulita, ven dame un beso Mamita, suéltate el pelo Negrita, ven dame de eso Dame un poco de eso, dámelo lento Mami, ponte fresca y fáltame respeto Trato hecho, mami, acerca de eso Que yo te doy jamón, más si tú me tiras queso Actualmente perreando de chica, chulita, qué rica Rosando tu carita, gatita, fierita Mamita bonita, chiquita, lativa, pero tremenda diva Rompe el suelo, chulita, ven dame un beso Mamita, suéltate el pelo Negrita, ven dame de eso Rompe el suelo, chulita, ven dame un beso Mamita, suéltate el pelo Negrita, ven dame de eso All the girls now report to the dance floor Shake that ass to the beat of the dembo Drop and pop it, now bring it to me, girl I'll put a rock, I'll give it to you, how you want it, girl She's on fire, yeah, she's blazing Shake it, ma, cause it's you that I'm craving And if you're ready after the club, baby, come on We'll go back to my crib, baby, girl Rompe el suelo, chulita, ven dame un beso Mamita, llama a los bomberos Que esta gata está formando fuego Me desespero, chulita, ven rompe el suelo Mamita, llama a los bomberos Que esta gata está formando fuego Vamos a prendernos en este lugar Perreando en la disco, quiero verte sudar Oh, ven pa' acá Oh, ven pa' acá Oh, rompe el suelo Que nos fuimos ya Rompe el suelo, chulita, ven dame un beso Mamita, suéltate el pelo Negrita, ven dame de eso Rompe el suelo, chulita, ven dame un beso Oh, 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 oh Gracias.